Hola amigos y amigas, el pensamiento de hoy es de Epiteto y él nos dice, usted debe pensar bien en lo que va a decir o hacer, si te escapa el poder de reconsiderar todo lo que ya ha dicho o hecho. ¿Usted se recuerda de haber hecho algo que usted mismo calificó de tonto? Después de una actitud, ya te preguntaste, ¿por qué lo hice? ¿Por qué dije eso? Bueno, esta es una buena pregunta, es una pregunta tan buena que merece ser formulada antes de que usted tome una determinada actitud, antes de decir o de hacer algo. La realidad es que a menudo nos comportamos o reaccionamos en base a hábitos establecidos, muchas veces basados en la emoción, la ira o la indignación. La consecuencia es el arrepentimiento. Lamentamos muchas veces las cosas que hemos hecho y las palabras que hemos dicho, pero las cosas no necesitan ser así. Necesitamos reflexionar antes de actuar o hablar. Al final, ¿qué esperas alcanzar con lo que estás haciendo o con lo que estás diciendo? Por lo tanto, piense antes de actuar. Esto llevará unos pocos minutos, pero puede traerte una vida entera de preciosos frutos. El texto bíblico para tu meditación hoy está en el Salmo 119, versículos 5 y 6 y nos dice, Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Piense bien antes de hacer algo o antes de decir algo. Y sea feliz. Y sea feliz.